¿Por qué me toca esta gente? ¡Date para que miento! ¡Y no puedes sacar la misa! ¡Eso es mi celular! ¡El teléfono que está solando! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Salí! ¡Salí de mi línea putita! ¡Oh! ¡Dios me viene a quitar el phone! ¡Por eso no tengo nada de phone! ¡Ey Dancio! ¡El teléfono que me concentra! ¡La putita de Nachi! ¡Mierda de ti! ¡Asco! ¡Estoy jugando para el servendo! ¡Ordo! ¡No puedo tratar de desconcentración! ¡Vas a sacar mis! ¡Uno! ¡Date! 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 ¡No me gustaron demás a poli! ¡No me gustaron! ¡No sé mintiendo esto uno junto! ¡Venga! ¡Se me cayó la cámara! ¡Date! 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 a tirar todo la fecocha de la nora